Todas las producciones agrícolas necesitan de cuidados especiales y para producir a veces se requiere de aplicaciones de plaguicidas, pero estos deben de estar registrados en el país de producción del cultivo y autorizados por el país de destino del producto. Como buenos productores, debemos respetar las dosis recomendadas en el panfleto que viene con el envase. También respetar los días a cosecha, reingresar al área tratada en el tiempo recomendado y verificar qué tipo de plaga o enfermedad que controla. Si tenemos dudas, consultar a un profesional o un técnico agrícola. Por ejemplo, para arvejas hay que buscar una solución para el control de trips, afidos y pulgones. Es recomendable consultar con el técnico agrícola y leer el panfleto donde se encuentra la dosis correcta del producto adecuado. Cuando tenemos toda la información, podemos hacer un cálculo del tamaño de la tierra y ver cuál es la dosis adecuada. Siempre debemos de ocupar la dosis más baja. El riesgo del sobreuso del producto es que usted perderá su cultivo y el acceso al mercado. No olvidemos siempre, hay que respetar las dosis, los días a cosechas, utilizar productos fitosanitarios permitidos para el cultivo, la limpieza y calibración de los equipos de aplicación, bombas de mochila. También es importante, se debe de realizar por lo menos dos veces por año. Si respetamos esas reglas, no perderemos en la cosecha.